¡Ana Emilia! ¡Ana Emilia! ¡Es hora de despertarse! ¿Eres Sandra? ¿Pero dónde estoy? Estás en mi casa, porque hoy voy a hacer 24 horas tu mamá. Pero, ¿y mi mamá y mi papá y mi fa...? ¡Sí! ¡Listo para este 24 horas! ¡Claro! ¡Comenzamos! ¡Ay! ¡Con los zapatos arriba de la cama! ¡No importa! ¡Vamos a desayunar! Eh... Sí, pero... ¿Primero no tenemos que tender la cama? No, hija, no. Si en unas horas la vas a regar de nuevo para dormir... ¡Vamos! ¡Bueno! ¡No importa que no te pongas los zapatos! ¡Mira! ¡Chocolate! ¡Sí! ¡De todos los tipos! ¡Sandra! ¡Pero esto no es saludable! ¡Ay, mira! ¡También tengo panetones! ¡Que es riquísimo! ¡Pero Sandra! ¡No me... ¡Ay, no, no, no! ¡Pero! ¡O si quieres acto salado! ¡También tengo fritas de plátano! ¡De banana! ¡Pues si tú dices... ¡Y galleta! ¡La quieres con mayonesa o con mostaza o con pecho! ¡Yo quiero huevos! ¡Huevos! 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 ¡No! ¡Como huevos! ¡Aprovecha y come chocolate! ¡Bueno! ¡Vas a necesitar mucha energía para el día de hoy! ¡Ay, porque vamos a pasear y hacer muchas cosas, así que te hace falta bastante azúcar! ¡Bueno! ¡Karim! ¡Karim! ¿Dónde estás, Karim? ¡Karim! ¡Uh! ¡Está lleno! ¡Vamoso! ¡Santo! ¡Sandra! ¿Qué crees? ¿Qué? Conocí a Karim Ay, y no has visto el carrito rosado Yo lo quiero ver Vamos ¿Qué te pareció? ¿Te gusta? Sí, está genial A ver si puedes, conmigo también A ver ¡A la voz! ¡Vámonos! 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 ¡Pasito comercial! ¡Vamos! ¡Acelera, chofe! ¡Acelera! ¡Ah! ¡Vamos! 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 ¡Ey! ¡Pero Sandra! ¡Ehm! ¡Viene en pijama! ¡Ay! ¡No te preocupes! ¡Sandra! ¡Si eres arte! ¡Resuelve ese problema en un segundo! ¡Pi! 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 ¡Ay! ¡Pero qué bonito! ¡Muchas gracias! ¡Vamos! 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 ¡Mira qué bonito! ¡Ay! ¡Ese vestido rosado! ¿Pero prefieres comer o hacer compras? ¡De compras! ¡Sí! ¡Qué bonito! ¡Pero mamá! ¡Gastamos mucho dinero! ¡No importa! ¡Y ahora nos vamos para otra tienda! ¡De compras! ¡Sí! ¡Sandra! ¡Ya no caben más compras! ¡Ya no caben más nada! ¡Pero mamá! ¡Pero mamá! ¡Tengo mucha hambre! ¡Llévame a comer! ¡Ok! ¡Entonces comemos primero y después seguimos las compras! ¡Sí! ¡Pero qué comemos! ¡Yo diría que unos tacos! ¡Ya que eres mexicana! ¡No! ¡Yo quiero comida cubana! ¡Pues mejor para mí! ¿Quieres platanito maduro frito? ¡Sí! ¡Vamos! ¡Te lo tienes que comer todo! ¡No! ¿Te gusta? ¡Está bien buenísimo! ¿Cómo llevándolo? ¡No, no, no, no! ¡No lo podemos llevar! ¡Ven! 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 ¡Aleminia! ¡Te tengo ahora tremenda sorpresa! ¿Qué, qué, qué? ¡Una tienda de dulces! ¡Más azúcar! ¡Dime que no está fantástico esto! ¡Wow! ¡Todas las gomitas y gigantesca! ¡Vean esto! ¡Mira esta pizza! ¡Wow! ¡Uy! ¡Me la quiero comer ya! ¡No! ¡Y la sandía! ¿Cómo le dicen ustedes a esto? ¡Ehm! ¡Sandía! ¿Sandía? Nosotras en Cuba le decimos melón ¡Oh, melón! ¡Ja, ja! ¡Se ve linda y colorida! ¡Ay! ¡Que nos agarramos! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ve estas papas! ¡Wow! ¡Mira lo que acabo de ver! ¿Qué es esto? ¡Una calavera! ¡Ah! ¡Genial! ¡Ya las queremos llevar todas! ¡Vamos! ¡Ana Emilia! ¡Mira estos panitos para comer sushi! ¡Mira estos panitos para comer sushi! ¡Eso! ¡Wow! ¡Que fácil! ¡Y con esta parte puedes agarrar algo también! ¡Con el pico! ¡No! ¡No! ¡Emilia! ¿Qué tu crees? ¡Tendremos suficiente con todo esto! ¡Yo creo que sí! ¡Ay! ¡Ay! ¡Vamos! ¡Ay! 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 ¡Uy! ¿Cómo vamos a hacer? Yo creo que no caben las compras en el carrillo ¡Ay! ¡No! ¡Es que exageramos! ¡Pero bueno! ¡Hay que ponerlo como podamos! ¡Uf! ¡Uy! ¡Aquí estoy! ¡Uy! ¿Y esto dónde? A ver... ¿Y esto? ¿Y a qué? ¡Ay! ¡Aquí adelante! ¡No sé! ¡Ay! ¡Pero eso es que lindo! ¡Ah! ¡Ay! ¡Al fin no! Yo creo que yo me voy a tener que ir a pie ¡Ay no! ¡Pues si desde como puedas! ¡Ah! 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 A ver voy a poner el... ¡Molca! ¡Ah! ¡Para atrás! ¡Para si chocamos! ¡Molca atrás! ¡No voy de vuelta! ¡No voy de vuelta! ¡Por favor! ¡Ah! ¡Ay! ¡Acelera! ¡Acelera le... ¡Acelera! ¡Chope! ¡Acelera! ¡Aoooooo! ¡Aoooooo! ¡Aewoo! ¡Quiero conocer tu closet! ¡Ay mamá! ¡Aaaaah! ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! ¡No voy a vestir! ¡Me voy a... ¡No, no, 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 no! ¡No, no! ¡Tienes que escogerme outfits! ¡Me voy a vestir! Tú, tú dime. Ay, yo te probaría mi vestido favorito, que es este. Que tú sabes que llevamos rosado. Claro. Ay, y con estas palmitas negras, yo creo que a ti te quedaría muy bien. Pues vamos. ¿Y con qué zapatos? Yo creo que los zapatos te van a quedar un poquito grandes, pero intentaría estos de aquí. Uy. De tacón. ¿Podrás aportar eso? Uy. Bueno, pues vamos a probárnoslo. Emilia, sal ya que queremos verte. Sandra, ya casi estoy lista. Ana Emilia, dale. Ya voy. Hola. Hola, la. Pero qué linda. Oye, qué bien tú caminas en tacón. Pero pues, uy, sí, pero cómo caminan en esto, es un poco cansado. No, todos los pies se te van así. Pero lo estás haciendo muy bien, yo creo que tú estás practicando. Nada. Bueno, ¿qué sigue? Bueno, ¿qué sigue? Yo voy a probar otro vestido más, porque ese te quedó tan lindo. Ok, perfecto. ¿Cuál más vamos? Uno largo, largo. ¿Te atreves? Sí. Ana Emilia, sal ya que queremos ver el segundo outfit. No, Sandra, este sí, pero sí, pero sí me queda enorme, muy grande. Es verdad, pero el color sí te asienta mucho. Y mira qué padre se ve por atrás. Mira, qué bella, parece una princesa. ¿Y qué pasa con los zapatos? Ah, ya no los aguanté, Sandra, lo siento, pero estos van más con mi estilo. ¡Unicornio! Comida, comida, quiero sin nada. Miren lo que le voy a dar a Ana Emilia de cena. No te puedes quejar, que hoy te he tratado súper bien, te da todos los gustos, mira. ¿A que esto te encanta? Sí, sí. ¡Oh! Bien listo. ¡No puede! ¡A la mano! ¡Dale, duro, duro! ¡Duro, duro! ¡Ahí! Muy bueno, o sea, ahora se me pegó los dientes. ¿Y si te la vas a poder acabar toda? Yo espero que tu mamá y tu papá no vean este video. No, no. No le digan que le di de cena a Ana Emilia una gomita gigante de oso. Ana Emilia, aquí tienes tu pijamita, mira. Gracias. Aquí tienes cepillo de dientes, pasta, te vas a sedar y yo te espero en el cuarto, ¿ok? Porque ya es hora de dormir. Ok. Y yo no tengo sueño. Yo diría que ya es hora de dormir, pero antes quiero hacerte una pregunta. ¿Cuál? ¿Te gustó que fuera tu mamá por 24 horas? La verdad es que sí, me encantó. Muchas gracias. No, y también quiero que ustedes, quiero decirles que al final de este video vayan y pasen al canal de Sandra porque también vamos a estar haciendo unos videitos también súper divertidos que eso lo dejamos al final del video. Entonces, pues no, me divertí muchísimo, muchísimas gracias. Pero estoy segura que no cambiarías a tu mamá por mí. No, pero aún así eres mi amiga. Bueno, estás invitada a regresar cuando quieras. Claro, y también tú que vayas a Mazatlán para visitar y todo. Es más, like a este video, manitas arriba, si quieres que yo vaya a Mazatlán a visitar a Ana Emilia. Muchos, 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 por favor. Así que... Y comenten también ideas de video que podríamos grabar juntas. Ajá. Así que, bueno pues chicos, espero que les haya gustado este video. Den like, no dislike, suscríbanse, actúan a la campanita de notificaciones para no perderse ningún video como este. Y adiós. Adiós, baby. ¡Muah!